¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Alenca y el día de hoy por fin vamos a retomar el tema del cabello. En este vídeo les hablaré sobre mi rutina de lavado y estilizado, la cual es una rutina súper minimalista de sólo tres pasos y por qué no decirlo, una rutina para flojos o para personas que no tienen tanto tiempo para dedicarle a su cabello pero de todas formas quieren que se vea bonito, armadito, con poco frizz, así que vamos a comenzar. Primero que todo y para que tengan una mejor referencia, mi cabello es de una porosidad alta y actualmente estoy utilizando el método de lavado low poo. Si no entienden de qué les estoy hablando, les invito a ver unos vídeos que tengo en mi canal ya hablando sobre estos temas. Tengo un vídeo sobre el test de porosidad y también otro vídeo sobre los métodos de lavado y se los voy a dejar aquí en una tarjetita. Conocer esta información es muy importante para que puedan escoger los productos adecuados para su cabello y puedan saber si esta rutina realmente es la más acorde para ustedes. Como les comentaba, actualmente estoy utilizando el método low poo. Este método de lavado consiste en lavarse el cabello como normalmente lo haríamos. La verdad es que es exactamente lo mismo con un shampoo y con un acondicionador. Pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que los productos que utilizamos en esta rutina no deben tener ni sulfatos ni siliconas insolubles. Así que todos los productos que les voy a estar mostrando en este vídeo van a tener exactamente estas mismas características. Y el primer producto que les voy a mostrar en este vídeo es este shampoo de acá, que es de Bioherapy o Bioherapy, no estoy segura de cómo se dice. Es el shampoo orgánico de Aloe Vera. Dice que es un shampoo ideal para cabello dañado y quebradizo. Este shampoo promete hidratar el cabello seco y con tendencia a partirse. Promete también prevenir la tendencia a la caspa, reducir la caída del cabello y también reducir las puntas partidas. Además estuve revisando el Instagram de la marca y allí está indicado que este shampoo es ideal para cabellos con una porosidad alta. Así que ya saben, si les interesa vayan al tiro a hacerse el test de porosidad, que les muestro cómo hacer en uno de mis vídeos para saber si este shampoo es ideal para ustedes. Mi experiencia con este producto es que simplemente lo amo, es maravilloso, deja mi cabello súper hidratado y humectado, ayuda a que la hidratación y el agua no se escape tan rápido de mi cabello, lo deja suave, sedoso y con muy poco frizz. Yo antes de utilizar este shampoo venía desde hace unos meses sufriendo de caspa seca. Y si bien este shampoo no ha eliminado por completo la caspa, porque tampoco es un medicamento para eliminar la caspa, sí me ha ayudado a disminuirlo. Pero repito, no eliminarlo por completo. ¿Y por qué ha ayudado a disminuirlo? Porque antes yo tenía mi casco mucho más seco, en cambio ahora que está más hidratado y más humectado, produce mucho menos caspa. Este producto sí tiene un aroma, pero no es un aroma fuerte, no es un aroma desagradable. De hecho, el olor que predomina es el de aloe vera y la verdad es que es un olor bastante suave y natural. Y por último, si esto es muy importante para ustedes, les cuento que este es un producto cruelty free y además se encuentra certificado. El segundo producto de este video es el acondicionador BP Bajo Poo Más Nutrición de 3M con aceite de coco y agua de coco. Dice que nutra y revitaliza la belleza natural de nuestro cabello y que es un acondicionador indicado para cabellos normales a secos. Este acondicionador también me ha gustado mucho. Es un producto muy espeso y súper hidratante. Y gracias a que es tan espeso, no necesito tanta cantidad de acondicionador para poder desenredar mi cabello. Porque es un cabello que tiende a enredarse bastante y en la ducha puedo demorarme infinito tratando de desenredarlo. Y este acondicionador es perfecto para eso. Así que lo amo y me ha facilitado mucho la vida. Sin embargo, este acondicionador, este producto de acá, sí tiene una fragancia bastante fuerte. Tiene un aroma muy fuerte a coco y la verdad esto no es algo que a mí me moleste personalmente. A mí me gusta mucho el olor a coco, me encanta el coco. Pero se los menciono, por si a ustedes no les gustan los productos que tienen muchas fragancias y tampoco les gusta el olor a coco, puede que este acondicionador lo encuentren con un olor quizás muy invasivo para ustedes. Pero sigue siendo de todas formas un buen producto. Así que si eso no es algo que a ustedes les moleste, se los recomiendo bastante. Por otro lado, me parece que es un acondicionador perfecto debido a lo espeso que es. No solo para utilizarlo como acondicionador, sino también se puede utilizar quizás como crema de peinar y como lip in, disolviéndolo en un poquito de agua. Y así también podrían aprovechar y utilizarlo para estilizar sus melenas rizadas u onduladas o whatever. Y el último producto de esta rutina es el Hair Food Aguacate de Garnier. Este producto, como está indicado en su empaque, tiene tres formas de uso. Se puede utilizar como crema de tratamiento de un minuto, es decir, como mascarilla. También se puede utilizar como acondicionador. Y además se puede utilizar como crema de peinar o como yo lo utilizo, como un lip in. ¿Por qué no lo utilizo como crema de peinar? Porque la verdad es que es un producto bastante espeso y si lo utilizo así, tal cual, para estilizar puede quedar un poco pesado en mi cabello. Por lo cual prefiero disolverlo en agua. Promete nutrir, restaurar y fortalecer nuestro cabello. Y así promete aportarle brillo y mucha luminosidad. Y también que no se me olvide, suavidad. Y otra vez mi experiencia con este producto es que también simplemente lo amo. Todos los productos que les estoy mostrando en este video son productos que me gustan y que estoy utilizando en mi rutina. Y por eso creo que se los puedo recomendar porque en verdad a mí me han ayudado bastante. Y como les decía, este producto me encanta. Yo antes, hasta antes de comprarme esto, nunca había utilizado ningún producto para estilizar. Así que quizás no puedo hacer grandes comparaciones con otros productos que tienen este mismo objetivo. Pero sí les puedo decir que si no los utilizaba es porque pensaba que probablemente iban a dejar mi cabello súper espeso, pesado. Con apariencia de estar sucio. Y este producto de acá me quitó absolutamente todos los prejuicios. La verdad es que la primera vez que lo utilicé, apliqué mucha cantidad en mi cabello. Por lo que sí me quedó pesado y como súper tieso, sin movimiento, me quedó con muy poco volumen. Pero la segunda vez lo utilicé de una forma mucho más acorde a las necesidades de mi cabello. Lo primero que hago para estilizar mi cabello es empaparlo hasta que esté chorreando. Esto lo hago aplastando mi cabello con las palmas de mis manos. Luego saco un poquito, pero muy poquito, aproximadamente un pulgar de producto. Pero en realidad es harto menos de un pulgar. Y esto lo disuelvo en un poquito de agua en mi mano. Para luego aplicarlo en mi cabello haciendo scrunch. Finalmente retiro el exceso y cuando ya no gotea no lo vuelvo a tocar nunca más. Y al día siguiente simplemente hago lo mismo si es que necesito destilizarlo otra vez. Sin necesidad de tener que lavar nuevamente mi cabello. Este producto sí contiene fragancia entre sus ingredientes. Pero diría que es un aroma bastante suave. Si no le gustan las fragancias tampoco va a ser un olor súper invasivo. O al menos a mí que en general no me molestan las fragancias en los productos. Creo que sí es bastante suave. Entre sus ingredientes se encuentra la manteca de karité, el aceite de coco, de soya. Y por supuesto el protagonista el aceite de aguacate o palta. Y lo que encuentro muy genial es que los ingredientes no están en un idioma inentendible. Bueno en el shampoo que les mostré tampoco. Están bastante claritos los ingredientes. Y acá también están como casi que en chino. Pero justo al lado está la misma lista con su fuente o derivado. Entonces ahí podemos conocer mucho mejor la fuente de estos ingredientes. Con nombres extraños que solemos ver en los productos. Bueno este lo tiene en el mismo envase. Así que creo que es igual muchas veces ayuda a que sea un producto que sí te da más confianza. Pero de todas formas si quieren saber más de los ingredientes de todos los productos. Les recomiendo que los busquen. Si los tienen vean los ingredientes y busquen más específicamente. Qué son esas palabras tan raras que aparecen. Yo no soy experta leyendo ingredientes. Es algo que en verdad estoy aprendiendo. Y creo que no es tan fácil porque son nombres tan raros que a uno en verdad se les olvida. Pero eso les recomiendo revisar muy bien los ingredientes de todos los productos que vayan a utilizar. Y bueno eso fue todo por el vídeo de hoy. Como ven es una rutina bastante cortita y fácil. Y que sí ayuda a que nuestro cabello esté más hidratado. Que se vea más suave, sedoso y con más forma. Nos ayuda a estilizarlo. Así que se los recomiendo bastante. Espero que este vídeo les haya gustado. Les haya servido. Les haya dado alguna idea de quizás qué productos pueden utilizar para cuidar sus rizos. Nuevamente les invito a ver los otros vídeos que tengo sobre cabello en el canal. Y si se quedaron hasta acá, muchas muchas gracias. Les invito a suscribirse, activar la campanita. Y nos vemos en un próximo vídeo. Bye. Chau. 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 Chau.